Bueno, pues aquí estamos en Nadie Sabe Nada, no hemos avisado al público de que hemos empezado a grabar Tranquilos, tranquilos Y este es el sonido del público con las bragas caídas Sí, sí, están contando sus cositas, que si esto, que si lo otro Ellos nos han dado cuenta que hemos empezado Sí, que sería algún sitio para comer cerca de aquí Es nuevo, o sea, es un falso inicio y también un falso inicio para ellos Se acaban de dar cuenta de que el programa está en marcha Sí, exacto Es falso inicio undercover 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 Qué bonito, siempre innovando Sí, tío, es una cosa Una semana más en… Mi silla ¿Cómo? Raúl 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 La última se estuvo aquí la semana pasada A ver, a ver, compañeros, mi mi silla Es que esto es otra semana Ya te había sido a Zaragoza ¿Qué tal fue la actuación de La noche? En Zaragoza la semana pasada fue una actuación increíble increíble mira que te apreciamos no tenías que haber salido porque ahora esto induce al error menos mal que no ha empezado el programa es un falso inicio pero la gente piensa entonces que es en directo la gente no piensa demasiado cuando ve este programa y que se creen también que es improvisado que tío qué chispa ya no sé ni con quién hablo podrías decir ahora sal y vuelve a entrar y dices me voy y te vas ¿y eso para qué sirve? para que se vaya entonces me voy y entro ¿y luego qué digo? que me voy, ya me voy y te vas bueno pues nada chicos que me voy que tengo tenis siempre tienes tenis el profesor lleva esperándome una semana yo creo que ya no va a estar venga Raúl Simas cierra por dentro bien pone una silla como las películas cierra por fuera mejor que cierre por fuera que cierre por fuera porque si no se queda otro programa no que cierre uno del equipo bien por dentro ah vale vale y pones una silla como las películas que siempre me ha gustado eso de que hay un ataque de tíos enfurecidos y uno dice tranquilos pone una silla y se acabó el problema sí y dice y luego la puerta hace y dices ¿ves? no la puedo abrir y lo de alarmas que se están vendiendo y sistemas de seguridad cuando solo hay que poner una silla exacto una empresa de seguridad que diga la más barata del mercado ¿qué ponemos? una silla con un adhesivo de la empresa silla seguro silla seguro ahora ya podemos empezar el programa como Dios manda iba a decir pero ¿quién sabe? La cadena SER presenta Nadie sabe nada un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero compañero Berto gracias querido público recuerdo que estamos en el Teatro La Rada en Madrid esto es la SER y nos saludé el otro día nos saludamos perdón a los amigos y amigas de Extremadura hombre sí arriba de ese grupo extremeño sí que vamos arriba fíjate con las manos arriba con las manos abajo no, no, no espérate, espérate vamos a llevarlo bien que por lo que sea como no le saludamos dijimos dijeron nos quedamos aquí una semana más aquí hasta que no hable un portavoz no se va nadie bueno son los extremeños para eso así que voy a saludar porque además se han hecho unas camisetas y todo pilló el primero que eso a ver que pone aquí nadie sabe nada pero con Cafés Brezo lo sabemos esto es publicidad hombre nos han colado aquí esto es un uso de la marca con fines propios pues sí vale para las marcas para confirmar para confirmar ¿qué tal? ¿cómo estáis? estupendamente dicen que hay dos grupos ¿no? uno que ha venido en tren lo cual los convierte en héroes ¿no? de la semana pasada de la semana pasada sí bueno a ver vamos a ver vamos a ver ¿qué pasa? ¿qué pasa? tanto salto temporal yo no sé dónde estoy ¿eh? ¿como los vengadores? sí claro Extremadura se ha desplazado a Madrid a través de dos maneras ¿no? sí ayúdame un poco ayúdame un poco bueno sí en dos maneras tren la peor ¿quién ha venido en tren? héroes nadie una señora ha dicho yo y luego ha dicho no o sea una señora no sabe cómo se ha transportado espere espere que venga así dígame vivimos la semana pasada pero como se estropeó en Navalmoral pues nos hemos quedado para volver este día ah muy bien este es su marido ¿no? sí eso estoy muy crítico lo he visto ahí está con el tren que no no le miento el tren es que sabería que al que montamos sabería ya 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 no será usted a que a lo mejor agafe tengo que volver otra vez para atrás tengo que volver ahí ya 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 y no llegamos nunca más ¿eh? con el tren claro claro y eso se está hablando en Madrid falta gente de Extremadura vamos a arreglar ese tren no que bromas aparte es una un tema recurrente en cualquier cómico usa el tema Extremadura trenes y eso es una risa o sea autobús ¿no? mejor pero es un momento que estoy hablando con este hombre díselo autobús mejor autobús mejor pero ¿cómo estáis? muy bien muy bien pasando muy bien ¿conocéis los que habéis venido o no? ni idea en Extremadura no se conoce todo el mundo no ni soy extremeño joder que no es extremeño espérate espérate dice que no ¿eh? no es extremeño no ¿dónde eres? portugués portugués hombre buenas tardes buenas tardes ¿tú te bien? ¿tú te bien? encantado ¿tú te bien? fíjate un tío de Portugal le han puesto una camiseta patrocinada ha visto luz en un autobús se ha montado y está aquí y se la pela todo ¿eh? oye ¿cómo van las cosas por Portugal? bien ¿no? ¿cómo? ¿cómo van las cosas por Portugal? bien mejor ¿verdad? no pues mira no le falta razón este señor es el espejo en el que nos miramos como la izquierda va también ¿qué pasa con la izquierda allí? que se dio un golpe en la cabeza y lo hace bien tampoco vamos a ser tan mejor no hacerlo igual hacerlo diferente pero funciona el país parece ¿no? va mejor sí va mejor un poquito de rabia me está dando esto ¿eh? nosotros aquí sudando sangre iba a decir y estoy aquí ¿vives en Extremadura? sí ah pues también no irá también no irá ¿Andreu? a mí no a mí no pero a los demás parece que sí iba a decir ¿eres el Porto de Lisboa? del sur bella de bella sí conozco bella iba a decir iba a decir no parece muy alegre pero claro ¿conoces bella? no precioso bella tanto la parte de abajo ¿no? de la lentejo de la lentejo de la lentejo de la lentejo ¿tiene mar? sí ¿tiene mar? ¿costa de bella? tiene océano no me jodas tiene océano a una hora no mar bueno está a una hora sí está a una hora el mar de bella pero ellos dicen es no es un mar hay tren ¿qué tal los trenes en Portugal? ¿bien? sí perfectamente mira maestro hay que ir para Portugal con nosotros no tenemos suerte compañero cada vez que montamos en el cabrón de tren no llegamos a Madrid nunca ya está ahí este hombre está clavado está clavado está clavado abajo este hombre tú le das un bidón de gasolina y lo sueltas en la estación y cuidado y discuto con él ¿cómo se llama usted? Eloy Vaquero Rey Eloy Vaquero Rey luego me da el DNI muchas gracias venga bueno tengo un audio tengo un mensaje que me enviaron al consultorio de Berto de la tele pero que yo creo que era más para el programa de radio y lo he derivado ah bueno vale vale porque estás en esa gestión de residuos bueno hombre bueno algunos van a para cartón otros van a todos mis seguidores que sepáis que el material que me enviáis para Andreu son residuos bueno residuos son para Andreu y para mí también no venga este es el mensaje escuchen hola Berto hola Andreu hola Chato soy Beto desde la Ciudad de México soy un gran fan de todas sus creaciones pero la verdad es que esto me ha ocasionado un grave problema con las demás personas cárnicas que convivo les explico a ver hace ya varias semanas que no puedo dejar de decir vamos a seguir lo grito en todo momento en todas ocasiones sin justificación alguna y las personas ya no lo soportan claro tienen algún consejo para superar esto no sé les pido me ayuden esto ya no puedes seguir así no yo creo que lo que tienes que hacer es parar gracias México un abrazo gracias compañero me encanta porque cuando la gente ya va incorporando su vocabulario todas las cosas que va originando el programa que también son residuos lo del samanté a mí me está empezando a inquietar samanté personas cárnicas pero gente muy seria acercándose y diciendo samanté hermano yo no tengo ninguna intención de formar una secta y tú que le dices samanté para ti y en tu rostro a veces le digo yo no yo no tengo esa confianza yo samanté para ti también lo digo porque vayamos un poco a una en eso sabes vale 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 venga samanté venga tienes tú algún documento para hoy si tengo un documento muy caliente de esta recién sacadito del horno un día dije que en mi calle pasa chatarrero cada día y eso originó como no tengo credibilidad ninguna la gente como no puede ser eso no puede ser y lo quería grabar otros días pero finalmente hoy he salido a la calle y le he visto la cara chatarrero hombre porque siempre lo sufro en silencio desde mi casa chatarrero y hoy me ha armado rápidamente que por cierto Silvia no sé que me estaba diciendo digo espérate no puedo ahora que pasa digo tengo que ir a la calle la tía flipando he salido un calzoncillos si es una calle un poco transitada llegó ahí está en mi casa cuando te ha visto mira no traes la chatarra lista eso no te lo compro eso no me da dinero y es el documento mira hola buenos días esto es para nadie mira 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 escucha escucha te lo digo por si por si bueno alguien había dudado de que sigue pasando prácticamente cada día por esta calle ahora ya esto es un tema que claro me tiene intrigado posiblemente estemos en la calle con más chatarra de España bueno pues nada esto es todo para nadie Andreu Buenafuente gracias Andreu gracias a ti para el altavoz ya hombre al final le he gritado para el altavoz le he dicho pero ya no me ha escuchado vale oye el contacto visual ha sido muy inquietante si es un tío moreno pelo negro camisa oscura caucásico que es caucásico pues de raza blanca como tú por ejemplo bueno como tú es que yo no sé si soy caucásico bueno caucásico tú sí eres caucásico yo sí yo soy caucásico a tope sí es muy caucásico última pantalla de caucásico yo soy de los más caucásicos que hay bueno un tío que no sé si creo que es caucásico sí me ha mirado como diciendo que miras y yo nada sin hablar sin hablar los dos segundos que dura la furgoneta pero el mensaje ese va grabado no es él que va todo el rato diciéndolo con un micro mientras conduce mi próximo trabajo que ya te avanzo es ir casa por casa sí hay unas 10 y voy a grabar a todas es decir ustedes dejan chatarra claro qué está pasando con la chatarra voy a hacer un trabajo de campo muy bien muy bien vale 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 ya te lo traeré a ver si hay algún no sé a lo mejor hay un laboratorio de un científico loco o algo que está exacto te iba a decir en tu barrio hay mucha chatarra te iba a preguntar si se ve chatarra por el barrio pero claro si pasa tanto el chatarrero no es imposible que haya chatarra a lo mejor hay un tío que está haciendo un cuete en el jardín de atrás y nosotros lo vemos tan normal pero genera una cantidad de residuos sí muy bien estupendo vamos a seguir Manolo La Rosa desde Seúl Corea Corea del Sur qué programa más internacional nos impresiona digo desde Seúl y la gente hace bueno así sí el hombre ha dicho hay tren hay tren seguro que va mal seguro que va mal el tren también para Seúl dice por qué creéis que los lobos o perros al aullar levantan la cabeza tiene mejor acústica es para quedar bien en la foto muchas gracias yo creo que favorece el aullido porque boca a lo mejor para abajo te sale parece más bien gárgaras exacto bueno habría que preguntárselo a un perro y de momento no tienen aparato fonador yo no puedo ayudaros porque ya sabéis que mi perro pobrecito está afónico perfecto entonces ladra parece el de pierno de ayuna parece patán desconfiado desde twitter dice bragas con la carne sí o no creo que deberían hablar las usuarias depende como depende de que esté preguntando ya está preguntando como como porteador como porteador o como consumidor o como aficionado ya aficionado a la braga como sí yo la verdad para mí es un misterio la braga con la carne porque por un lado entiendo que puede ser más o menos fea sí pero por otro qué énfasis le has puesto me produce una disonancia cognitiva porque en el primer golpe de vista creo que hay que no hay nada exacto porque confundo de lejos de lejos y de repente hago y luego no crees que eso ayudaría a lo mejor que la braga color carne llevara dibujado la valla de cudo no perdón 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 siempre vas un poquito más lejos donde está el barro claro pero por qué no llevar dibujado yo te iba a decir la rayita del culo que pues nada bonita con un tinte pero tú ahora adelante bueno porque yo he ido a lo que más afición le tengo ya ya y tú seguramente también pero bueno habla por ti amigos el subconsciente habla por tu boca a mí me gusta más ver de lejos un culo que lo de delante pero de quien habla de lejos que fino soy no estamos hablando de una braga pensada como para un espía para 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 ocultarse o para entrar de incógnito en un lugar una braga para ir a una piscina nudista a una playa nudista y parecer que va vestido pero no yo creo que te expulsan tú vas a una playa nudista con un calzo una braga que imita el desnudo natural y van y te dicen ¿qué quiere decir? pero si está muy bien hecha si el color carne es exactamente igual que el de tu carne y ya has pasado un tiempo pues con con prostéticos de maquillaje profesional sí claro borrando la goma sí y para los hombres el calzoncillo con un agujerito que pusiera sacar la pichita por delante o sea que todo el pubis todo fuera dibujado pero solo solo la trompita fuera tuya claro entonces sería hasta bonito ¿no? es que esa es una gran pregunta siempre y la hemos formulado una vez en este programa el nudismo por ejemplo si tú vas vestido de smoking en una playa nudista pero con los genitales fuera sí el nudista te acepta o no yo creo que sí pero yo creo que sí genitales fuera genitales fuera un esmo que vas como James Bond sí, sí, sí pero con todo el mondongo y te dicen estás equivocado la fiesta de fin de año esta semana que viene yo creo que sí que te aceptaría dices es que me merece tanto respeto de la realista que me he vestido para la ocasión estoy de gala nudista me he desnudado para la ocasión claro, claro qué guay tío qué pasa como no me acerco con el micro tú gritas toma acércate si quieres alguien se ha sentido aludido esta es la cadena una persona cuya propuesta estética me interesa sí porque lleva voy a describirte antes de acercarme lleva unos tirantes muy graciosos sí y lleva barba sin bigote que es una apuesta muy valiente un aspecto como de cuaquero como de amish se ha hecho un lincoln ¿no? vamos a ver vamos a ver ¿cómo te llamas? Daniel Daniel, lo primero felicidades por tu propuesta estética gracias lápiz en la oreja o sea, parece una mezcla entre un carpintero y un artista loco bueno, el que hizo el ataúd de lincoln también un poco ¿no? ¿sabes? el carpintero vale a ver lo de ir con el smoking ¿cómo te llamas? Daniel vale, es que no había no había prestado atención lo de ir con los huevos fuera sería topless de huevos nada más pues sí sí, sí nada más que nada eso pues nada, muchas gracias oye, tienes un dibujo ahí muy bonito estás tomando apuntes del natural ¿no? no he terminado falta un poquito ¿puedo enseñarlo a cámara? sí mira, tenemos aquí ha dibujado a a André, Huberto y Raúl Cimas supongo que vio el programa la semana pasada ah, muy bien, sí y gracias por hacerme mucho más grande que a los demás hay que trabajar la proporción ¿eh? un poquito digo que gracias gracias a veces pasan cosas curiosas en el programa a veces coinciden cosas como por ejemplo la que plantea Merchuki y estabas hablando de los trenes dice ¿sabéis si después del último tren pasan algunos autobuses? los señores se están enfadando los señores se están enfadando se están enfadando vaya ya con el cachondeíto del último tren no lo entiendo muy bien la pregunta pero bueno Kurosaki Keller desde La Zarza Badajoz dice si contratas a un sicario para que te mate ¿es suicidio o asesinato? es vuestra ¿qué ha pasado aquí? ¿aplaudís el contenido de la pregunta? o sea, ¿aplaudís que alguien contrate un sicario? no, no, no ha pasado algo de lo que no somos conscientes el autor de la pregunta está aquí es de Badajoz ah, de Badajoz ah, porque es de Badajoz han aplaudido Badajoz ah, vale, vale qué bien sí, sí, es de Badajoz bien espera, déjame probar una cosa ¿puedo probar una cosa? sí Cáceres sí ah, pues va sí, aplauden Trujillo uy, no tanto ya oh, Trujillo no Trujillo no Trujillo no nos gusta para Extremadura, eh bueno venga, Prozac Llavero desde Sevilla seguirán viviendo los ganadores del 1, 2, 3 aún en el pisito que regalaban en Torrevieja alicante oh, oh, oh sabes que según me han comentado datos no contrastados esta es la sección ¿vale? o sea, te conto cosas pero a lo mejor alguien dirá esto no es verdad todo el programa es así, eh sí, pero ahora más marcado todavía ya verás, sí en la cadena SER datos no contrastados DNC ¿eh? D-N-C ¿T? D ah, D-N-C siglas, coño uy, es que es antiguo lo de las siglas sí, sí, bueno con A-B André Buenas Fuentes H-O H-O L-A ah, va, va, va bueno uf bueno, preséntame buenas tardes hombre, coño lo que es una sección ah, pero que yo a ver, André dime es una sección es una sección o es un microprograma si es un microprograma ya, una vez te presento ya lo llevas tú entonces llévalo tú y yo como testimonio pero ¿cómo voy a llevar yo un programa que te has inventado tú? yo no sé de qué va ese programa o sea, yo datos la mayoría de locutores tampoco lo saben, eh bueno, pero que yo no sé de qué va dame algún dato de qué va va de aunque no sea contrastado dame un dato va de que yo te voy a dar un dato ajá que te va te va a sorprender pero no está contrastado pero no está contrastado vale vale bueno venga en la cadena SER datos no contrastados el programa de Berto Romero sobre no, no, no hombre no, no, no perdona ¿cómo que no? no es tuyo pues si el programa es tuyo sí entonces lo presentas tú pero si era mío y te dejaba que lo presentabas tú pues pues si no, no, no ah, no ah, bueno, vale, dale sí, hombre, claro en la cadena SER datos no contrastados el programa de Andreu Buenafuente presentado por Berto Romero exacto cuyo invitado es hoy el creador del programa sí Andreu Buenafuente buenas tardes ¿eh? ahora sí ahora estás cómodo, eh, puta ahora estoy cómodo sí ahora te sientes cómodo en casa bueno, bueno ¿qué quería? ¿cómo que qué quería? no sé, ni me ha llamado ¿qué quería? no lo sé es broma gracias gracias a Extremadura es broma es broma es que ahora tengo que hacer memoria porque ya hemos hecho tanta tonte así lo del 1, 2, 3 que hay gente que lo vivió la gente muy joven pero otra lo vivió no, no sacáis los jóvenes los que no lo sois era el premio estrella un apartamento un apartamento en Torrevieja apartamiento he dicho ahora, ¿eh? apartamiento en Torrevieja alicante un coche que los coches había que verlo un apartamiento en Torrevieja alicante es que tú vas y la gente te empuja ¡eh! fuera aquí ¡quítate! ¡quítate! sí, sí, sí y te aparta al gueto ¿qué es usted? un, dos, tres al gueto al apartamiento y tú hay que suerte he tenido que me den este regalo lo que pasaba realmente sí dicen es que la gente decía después de la euforia exhibida en el programa la pareja besándose ¡ay, qué felices vamos a ser en Torrevieja y en Alicante! salían los títulos de crédito son ya entonces se acaban los créditos uno, dos, tres ¡cum! ¡fua, puta mierda! no, decía la pareja ganadora la pasta ¿cómo? la pasta ¿cámbiame el apartamento por pasta? claro porque tú igual eras de Avilés ¿y qué voy a hacer yo en Torrevieja de Alicante? ¿qué haces en Torrevieja de Alicante? hombre entonces venía una de la productora pero es que claro show me the money give me the money sí el parné dirían en aquella época el parné entonces la gente realmente de los muchísimos que dieron pon un 8% un 7-5 fue realmente a vivir a pasar el verano la gente nunca llegó a ir a Torrevieja y había apartamentos vacíos y se veía la voz la voz de la Roberta con gatos, palomas bueno pues nidos muy bien y entonces estos datos me dices que no no está contra todo esto que me ha contado no, no está contra puede que no sea verdad puede ser que no muy bien pues muchas gracias no me gusta y hasta la semana que viene no, no creo que venga la semana que viene es más voy a hacer una pausa para la publicidad desde mi propio programa un momento un momento este programa está dentro de otro esa pausa para la publicidad quizá no afecte al otro a lo mejor hay publicidad dentro de su programa no, porque es como una mosca que va dentro de un autobús va a la velocidad del autobús vale, perfecto publicidad continuas escuchando nadie sabe nada en la cadena ser lo tuyo es masoquismo seguimos en la cadena ser nadie sabe nada las sobremesas de la improvisación me estoy tomando quizá el café más fuerte que me he tomado en mi vida es como alquitrán como chupar una maceta una cosa madre mía como masticar una carretera se me ha echado la lengua para atrás la tienes como más gorda la lengua la tengo gordísima no, es el efecto que produce eso ¿cómo se llama? la lengua gorda astringencia astringencia me he echado la sencilla para atrás se te ha quedado la boca como Pedro Guerra se te ha quedado bueno oye bueno hombre ya me entiendes ya, ya espero que él también dice Ana Ramos Marugán de Londres ¿por qué después de comer mira ves que casualidad otra vez nos vamos a las bocas ¿por qué después de comer alcachofas el agua sabe dulce? ¿eso lo ha pasado? ah, sí yo no lo he notado yo no lo he notado ¿alcachofa cruda? no ¿alcachofa cruda? ¿cómo te vas a comer una alcachofa cruda? ¿quieres tú un borrico? se puede se puede se puede comer hasta un ladrillo machacado pero no no es no es no es preceptivo pues yo no he notado eso tío no, yo tampoco bueno y soy yo muy de alcachofa pero no pues fíjate puedes probar agua marina te comes alcachofa te sientas en la playa ¿eh? visualiza eso alcachofa cocinada ¿puedo ir desnudo? sí, sí o con el smoking y la chorrica al aire y tu básico de agua ¿lo coges de más? yo saco chorra saco el otro también ¿qué es lo otro? los testículos porque sabes que hay cuando va a orinar la gente si los hombres se dividen entre los que solo chorra o venga vamos todos fuera ¿ah, sí? el cañón el cañón solo el cañón con la rueda eso divide a la población vamos a hacer una prueba una prueba de levantar la mano yo al señor que ha venido entre no le pregunto levantemos la mano solo cañón solo cañón vale solo cañón un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once cañón y ahora cañón más ruedas vale, cañón más ruedas vale, perfecto cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince mira, pues casi ganan las ruedas ganan cañón y ruedas vale que sepas que yo trabajaba una vez en una televisión X ah, una porno no, no, no joder y había un señor que trabajaba con nosotros no, bueno trabajaba en esa empresa no conmigo pero era de la empresa que era conocido en esa televisión lo voy a decir lo voy a decir me ha arriesgado la televisión catalana televisión pública catalana que TV3 TV3 ah, muy bien TV3, estamos hablando de años 90 igual si el señor pues ya ha fallecido que era que que era que era muy famoso porque cuando iba al lavabo vale él se es que no sé si bueno, no lo voy a estenificar bueno, hace falta él iba al lavabo a orinar y se bajaba todos los pantalones todo era muy, muy famoso eso sí, sí y además él no le daba la mano pero hasta abajo de todo 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 vale o sea bueno, voy a narrarlo está iba a la taza se quitaba el pantalón se voy a decir se lo bajaba todo entonces tú entrabas tú entrabas normalmente sí y ya vayas un tío así que decías que no pero y preguntaba al respeto al respeto dijo qué problema nos molesta pero mi equipo estaba interesado programa de humor perturbados todos y oye perdona porque nos hemos fijado nos hemos fijado que hemos fijado ahora nos hemos coincidido en el baño pues que está como bajar la bandera a tope ¿no? ¿qué pasa? y dice es que estoy más cómodo claro porque él quería cañón ruedas y espacio para disparar ¿no? espacio para apuntar quería la llanura sí, sí, sí y calculaba un posible retroceso también claro era confonante luego esa misma persona uno del equipo dijo esto estamos ya entrando en territorio su posición ¿son datos no contrastados? por supuesto por supuesto nunca hubiera dicho que hubiera hecho dos secciones de datos no contrastados en la cadena SER datos no contrastados ¿puedes poner la prestigiosa sección? ¿la puedes calificar? no, no era un programa en la cadena SER datos no contrastados el prestigioso programa de Andréu Buenafuente creador del formato sí presentado por Berto Romero de nuevo hoy con Andréu como invitado otra vez otra vez ¿cómo estás Andréu? pues sorprendido que me hayáis invitado otra vez gracias gracias por venir gracias por venir tú haces grande este programa sí ¿de qué hablamos hoy? pues estamos hablando de un señor muy raro que trabajaba en la televisión catalana y que tenía por costumbre orinar en esas los orinarios que llamaremos cañón en la llanura llamaremos cañón en la llanura así como un jefe indio sí y pues el equipo del que yo formaba parte teníamos un seguimiento más o menos regular de sus actividades en los lavabos siempre venía alguien que dice he visto que se bajó los pantalones que gracioso pero todo cambió cuando uno de nuestro equipo que tú conoces por cierto muy bien dice viene un día con una cara diferente de mudada el rostro de mudado de mudado sí un poquito sí y dice he visto al muchacho ¿cómo está? dice ¿cómo está cañón? ¿cómo está cañón? dice se estaba masturbando no 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 entiendo vuestra reacción no no vuestra reacción fue la misma que la nuestra no todo el mundo dejó de trabajar no no aquella redacción se paralizó no no se paralizó en el baño en el baño él solo y cogimos a nuestro amigo le hicimos un interrogatorio una intervención en todas reglas y dijimos por favor fulanito es verdad esto o si no hay una relación tuya dice porque le dijimos ya sabes que este hombre tiene por costumbre hacerlo así dice sí, sí pero había había manivela no no había émbolo había émbolo no alguien dijo no habrás confundido émbolo con limpieza oh bueno el chato no 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 ha sacado todo el tema no me está gustando y entonces dice no, no, no había tal me miró le miré no hicimos comentarios ese día y volvió claro para nosotros fue todavía mucho más interesante y luego ponte a hacer un programa de humor sabes y yo le he puesto cara a tío yo nunca lo llegué a coincidir con él no, tú no sabes qué cara tenía no sé quién es que igual puede seguir trabajando en tu productora no, no está mi productora no, no era 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 personal de la tele era funcionario muy bien muy bien vale pues hasta aquí el programa nos quedamos con este con este regusto amargo él no vamos a seguir nos encontramos ahora en primera fila de público con esta chica que se llama me llamo Lorena Lorena, encantado hola y me parece un buen momento para daros el regalo que os he traído hombre, Lorena, qué bien, muchas gracias como os veo escenificando mucho y tal os he traído una sobrasada soy de Mallorca y yo no soy artista y como sé que a Andreu le gusta yo no soy artista ni pinto ni nada digo, ¿qué les voy a traer? unos sobresados quelitas no me cabía una en la enana maleta de rayonera así que unos picos un momento, un momento, un momento un momento, un momento un momento un momento un momento callarse todo el mundo callarse todo el mundo has traído una ¿cuánta gente hay aquí normalmente? al lado de la urna era para ya sabéis vamos, que a mí me da asco la sobrasada soy famoso porque me repugna ese producto era para para los dos respeta a tus mayores ¿pero tú crees que a él le conviene eso? sí si es ibérico, sí lo que no hay que supongo que sí, ¿no? porque se hace sobrasada no metas la nariz que te la comes toda ya no tiene sabor ya está ya le ha quitado la esencia que se hace sobrasada mala también en Mallorca hay otros lados esta es buena muchas gracias oye, ¿cómo puedo agradecerte? te doy mucho no, pues nada que lo paséis bien y nada no, no no, no que me dejes tranquilo Lorena que no a ver, ¿qué pasa? esto es un poco venganza porque como también te acoso por el WhatsApp de Leymotiv ¿qué dices? nunca me contestas toma que ya hemos llegado con mis colegas ya que ya te enviamos audios ya de... tú sabes que yo escucho... no, no hombre queremos, qué broma que justo hoy veniendo al teatro te acabo siguiendo que hoy viniendo al teatro te acabo siguiendo y digo madre mía Lorena tú me estás diciendo que me envían mensajes a WhatsApp diciendo Beto cabrón añades no, no, no perdóname añades que me has estado siguiendo por la calle y tú misma no entiendes cómo no te hago caso aquí estoy porque estás un poco a ver Lorena yo escucho todo es verdad que escucho todos los mensajes que me envían el Manel que es el chico que trabaja conmigo en Leymotiv hace una criba entonces no me pasan los que directamente son eructos gritos te pasa caídas te pasa ahí vamos sigue intentándolo como las tapas de los yogures no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no es una persona interesante no sé si quiero mantener una relación contigo más estrecha pero gracias por venir y gracias por el regalo gracias oye ¿quieres que te dé una quelita? no, no quiero nada ¿quieres que te dé una quelita redonda? estoy a dieta mira Gistudio desde Twitter nos envía una foto de un azucarillo que dice a veces te encuentras en medio de la nada y a veces en medio de la nada es cuando te encuentras eso es un nadie nadie ayuda a nada esto es un nadie ayuda a nada ¿quieres volver a intentarlo? ¿te apetece? mira mira, sí y no por un lado no manda el no pero hay algo que me dice venga, métete métete en ese charco sí va, venga, va sí a veces el no es un impedimento solo cuando el impedimento no es un no no, no, no muy patillero muy patillero si me he dado cuenta yo la sobrasada si no es de ibérico mal no te hace pensar pero te ayuda no tienes ni idea no puedes no puedes hacerlo no se me da bien venga va pues hasta aquí la sección no se puede tener no vamos a forzar oye tenemos otro contenido extraordinario llevamos unas semanitas que el programa se ha preparado a conciencia vamos a ver y quisiera hacerlo participe con el público aquí presente y el que nos sigue a través de la radio esto es una investigación de Gloria Serra en toda regla oyentes interesados uy no, no se va a hacer muy pesado es verdad no, no, no voy a hacer tú te acuerdas vamos a ver tú te acuerdas toma una copia para ti para mí tú te acuerdas no tengo ni idea de lo que es esto ya verás sí hombre tú te acuerdas de que una vez un oyente como el que estaba cuando están aquí hoy que vino a ver el nadie nos dijo ¿me podéis firmar la pregunta por favor? esto ha pasado no ha pasado mucho quizás dos o tres veces en la historia y lo hicimos para fulanito le firmamos una pregunta es verdad bien pues ¿cuál ha sido nuestra sorpresa cuando nuestro presidente del programa Mia Font que tiene mucho mucho rato libre y que quizás está adquiriendo demasiado protagonismo en el programa sí, sí, sí para lo que hace sí pero en este caso sí que se lo merece porque realmente se le ocurrió nos manda un mensaje realmente entre inquietante y descorazonador a un chat que tenemos inquietanador ¿cómo? inquietanador vale nos manda un mensaje inquietanador es muy complicado ¿puede ser al revés? inquietante y desazonador descorazante descorazante nos manda un mensaje descorazante nos dice ¿os acordáis de aquel tío que le firmasteis la pregunta? sí, sí sí, los dos sí yo no me acordaba está a la venta en Wallapop y efectivamente nos envía una captura nuestro equipo se puso en marcha sí no me sale nuestro equipo se puso en marcha no es así te sale mejor a ti sí investigamos la procedencia del mensaje bueno pero a ver Gloria Serra aunque tenga esta voz un poquito más fluida y rige bueno la cosa es que Mía dice ¿qué hacemos? y nosotros que como ya nos conocéis nos va a la marcha dijimos queremos comprar ese mensaje claro y entonces Mía se hace pasar por un comprador ¿no? y le dice que está interesado en ese objeto de 10 euros 10 euros se valoraba nuestro nuestro autógrafo en 10 euros sí él está viendo cómo está el mercado de autógrafos de Andrés Diberto dijo no puedo no puedo pedir más teníamos teníamos un plan el plan era que Berto y yo él no lo sabía había quedado con el otro comprador nos plantábamos aquí al lado en la plaza de la luna aquí en Madrid cerca del teatro por sorpresa quedar con él y que él descubriera en directo que los compradores éramos nosotros a ver qué cara se le ponía exacto vamos a leer la transcripción del chat de Wallapop que ha mantenido el propio interesado al que podemos llamar por su nombre Adrián 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 hablando con Mía tú haces de Adrián o de Mía que quieres como quieras si quieres esta gota Adrián vale empieza Mía hola buenas tardes me encanta está disponible todavía buenas si lo quieres ya sí porque me dijo un chico hace una semana que me lo comoraba no coño pone comoraba pero es compraba se ha equivocado ah bueno porque escriba bien vale me lo comoraba también pero aún no me ha ingresado el dinero y estoy a la espera pero creo que ya después de una semana me interesa mucho podemos quedar en algún sitio en Madrid el jueves por la mañana aquí ya Mía está intentando colocarle el cebo lo siento pero estoy de exámenes y estoy todo el día en la biblioteca la típica cosa te lo puedo enviar por correo si quieres en una carta es que lo he visto y quiero darle una sorpresa a mi novia por su cumpleaños el jueves y si te doy 20 euros ahí Mía muy bien jugado muy bien jugado muy bien jugado que hábil es zorro dice Adrián es que no es por dinero de verdad estoy todo el día en la biblioteca esto es un vicioso de la biblioteca y no puedo perder tiempo lo siento y continúa yo te ofrezco eso que está en la otra página Mía ya pero por carta no me llega tiempo en qué biblioteca estarás a lo mejor puedo desplazarme ¿dónde estás? que no lo veo en la página de atrás André está por las dos páginas que conversación más larga vale ni se lo había mirado antes de empezar en la del retiro te lo paso a recoger el jueves a las 10.30 por la biblio el jueves no te puedo decir no el sábado cuando se emite el programa el jueves a las 10.30 no te puedo decir si a esa hora estaré o no porque tengo que ver si voy a clases por la mañana por la tarde sí que estaré lo podrás mirar y me dices algo esta noche o mañana me harías muy feliz ok muchas gracias de todas formas Adrián empieza a ver cosas vives cerca yo creo que si me paso última hora de hoy por correos y te lo envío el jueves te llega todavía jugando la carta correos no me quiero arriesgar dice Mía sino el miércoles ok pero ya te digo que yo no sé qué haré el jueves pero bueno como quieras bueno dímelo si pudiera ser samanté derramado añade Mía ahí se ha estado muy bien dice samanté para ti también ja 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 pasamos ya al día de hoy hola ¿has podido mirarlo de mañana? todavía no lo sé recuérdamelo esta noche bueno ayer digamos no sé bueno da igual que quizás es demasiado tarde ya muchas gracias por todo oh mama y aquí se pierde el contacto con Adrián nunca más volvió a contestar y no tenemos nada más yo creo que una vez comentado el episodio y dando la categoría y el altavoz que tiene eso está ya en 50 euros ¿sí? ¿tú crees? eso está ya en 50 euros 25 para él y 25 para nosotros bueno pues si a estas alturas cuando se ha emitido este programa el producto aún está en venta Adrián ¿quién? fuera caretas somos nosotros somos nosotros te invitamos a venir aquí y hacer la transacción en directo recuperamos nuestro autógrafo te afeamos la conducta delante de todo el mundo sí te damos 25 porque si lo valoramos en 50 pero vamos a pachas nos ahorramos 25 25 que si tú nos das 30 yo te doy 5 o sea tú para los números nunca has sido tú ven con 30 euros y deja y darle solo 25 en lugar de esa él viene con 30 y se lleva 25 5 5 él viene con 30 y se va con 5 pero va a acabar pagando ¿eh? sí estoy intentando montar eso ¿sabes? hostia que le ibas has formado en un momento no, coño no, no, no yo no lo entiendo bueno, yo sí has hecho un truco mental Jedi sí he hecho de trilero de trilero pues venga vale quedamos así Adrián te esperamos aquí este es el reto venga vamos a seguir otra vez un clásico madre mía otro que no tiene vida un perito que acaba de empezar su vida laboral es un perito neo usando el lenguaje claro sí, pero si perito neo es una parte del cuerpo o es una enfermedad no, es una parte del cuerpo ¿seguro? sí, hombre peritonitis es una enfermedad cuando se inflama el peritoneo ah, vale, vale vale muy bien me ha encantado porque es el aplauso de wow, Berto no nos esperábamos para nada que pudieras decir algo con un poquito de sentido gracias gracias por la confianza gracias por sorprendernos siempre conmigo ¿por qué cuando nos reímos usamos solamente vocales? pregunta Daniel Martín eso no es verdad jajaja ¿y la jota qué? jajajaja no se usa sí, y hay gente jajajaja sí oye, por cierto en un chat hay gente que se ríe con un C jajajaja un jeje es que ¿estamos ahí o no? ya, eso es muy confuso de hecho yo tengo un amigo ¿tú cómo funcionas? que pone cuando se ríe pone risas entre paréntesis es el único que conozco que lo hace también te digo que es Carlos Padial que es si hay algún tipo claro no está fino un tipo distinto digamos es Carlos Padial entonces él pone entre paréntesis risas pero ¿sabes no? que si pones muchos has es que te estás meando si pones dos o tres si pones uno es ja ya bueno o si en alemán ya claro no lo sé no lo sé la verdad esto no pero a nivel tuyo no usas vocales tío no lo que yo sé que haría es enviar audios con risa y lo envía eso está bien por ejemplo eso está bien o tenerlo ya preparado te grabas una risa entonces la vas enviando ¿te acuerdas que un día te me mandé un audio con un pedo? sí perdón que ahí leemos esto nunca mejor dicho sí si de repente lo recibo le doy pero el pedo grabado perdóname otra vez esta catología pierde muchísimo pierde muchísimo pierde muchísimo y además te pasa como con tu voz que nunca lo reconoces como tuyo ya ya ¿sabes? tú lo has disfrutado por ejemplo porque no lo en vano es un disfrute personal rasca y lo hiper grabado es porque pierde muchos graves muchos a no ser que te lo pongas un equipo con su buffer bien profesional yo que sé en un estudio profesional en avi road te coges un avión y te vas a avi road para que te graben unos cuerpos con micrófonos ultrasensibles estoy alquilando avi road que querrá usted pues nada grabarme todo un catálogo para cuando lo mande que lo mande bien mira llevo toda una semana legumbres y esta tarde voy a ir a la sala insonorizada y nada y estoy entrenando para hacer Lady Big mira un lagartijo con escalera desde twitter pregunta si tuvierais que elegir a un cantante italiano a quien elegiriais a neck o a zucero yo me remontaría más atrás si yo es que claro yo empiezo a tener una edad ya los de bueno el clásico esto es un chiste clásico tú y yo que hacías en la tele ya la hacías en TV3 ronco y naso donde se la pelaba que el tío ya te lo he contado vale vale teníais dos siempre hablabais de los dos tipos de cantante italiano que hay que son ronco y naso claro el que es más y el no trabajar en la línea intermedia no 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 había muchísimos ahora no me va a venir ninguno si me viene te lo digo bueno Jen Zago cuando estás dormido bostezas si pero no te das cuenta porque estás dormido para los terraplanistas dice Estiva Liz Méndez el sol también es plano claro son como unos platillos claro es como una paellera una paellera claro Juan Saez de la Torre Twitter para un inglés chubascos débiles son dos personas en Pamplona ¿qué? chubascos débiles igual James Rose puede iluminaros Samantha desde el Pirineo no no si Samantha Pati también allí pero chico no lo pillamos Jolly desde Twitter dice buenas tardes ¿sabíais que la fobia a las palabras largas se denomina hipopoto monstruo sesquipedaliofobia simplemente con oírla ya causa temor pues no lo sabía no se la he inventado no no creo que esto es cierto ¿en serio? sí sí ya lo había escuchado hipopoto monstruo sesquipedaliofobia es el fobia a las palabras largas el que la tiene no puede pronunciar lo que le ocurre sin cagarse vivo de miedo ya 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 o dice tengo hipo hace una abreviación y no es lo mismo exactamente palomitas de Twitter ¿cuál fue el momento más bonito que habéis compartido juntos? hombre pues es que son tantos y tan variados no lo sé yo es que no no es que bonito bonito a ver emocionante emocionantes pues no lo sé Andréu yo que sé cuando nacieron nuestros hijos yo no lo compartí contigo eso ya yo tampoco claro yo estaba mi rollo y tú al tuyo luego fui yo visitante y al revés pero el día que dijiste Andréu en lugar de cada día igual vengo un día a la semana no no eso te parece bonito claro una broma ah vale vale pues igual el momento más bonito no ya se lo vas a hacer será la semana que viene cuando está por llegar y eso mantiene el asco de la amistad en una expectativa que se retroalimenta cada semana que no tiene fin y que quizá no sobreviva mira yo ahora porque porque nos están grabando pero si esto solo fuera radio me sacaba el cañón con las ruedas buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias 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 ¡Gracias!